Me moriré, y mira como es un próximo amor Y me voy a compartir conmigo Si decís lágrimas, triste se regresará Contestas y te ofrezco besos y me salgas No me imaginas a dónde duele Venerte tanto y tú ya no me quieres Venerte tanto y tú ya no me quieres